Ahí donde tenemos la oficina, donde está el rudo, tenemos un comodo, si le pusimos de broma, pues el comedor comunitario, la tijereta perdida. Cada persona que llegue ahí, tenemos una cubeta, cubeta con agua y cloro y jabón. Que llegue, mete las manos, se cuaga, ya es suficiente. El virus se muere con agua y con jabón. Si le pones cloro, mejor. Pero el virus se elimina de su cuerpo con agua y jabón. Por eso es la recomendación, lávense las manos continuamente. Si en tu barco no tienes lavado, debes de tener tu cubeta con agua dulce, con cloro o jabón y ahí estás constantemente lavándose las manos. Hasta en el cayuco lo puedes tener. Lo que comentaba, el formato, muy sencillo, no hay que tener una oficina. Tú puedes tener en tu embarcación, en un área seca, donde no se moje, un archivo, un folder con todo el antecedente que te piden. ¿Por qué? Porque a la hora de que tengas una verificación, a ver, dame tus expedientes, vamos a andar buscando algo, a ver, a quiénes han llevado, a qué temperatura traían, etcétera, etcétera. Por embarcación. Y creo que aquí la confusión que hubo en este parque era el tema de la complicación de un súper con una embarcación. Aquí todos lo podemos controlar mejor. Es una familia. Por lo regular vienen amigos, conocidos, que se pueden controlar y que están dispuestos, oiganlo, todos, a cooperar. Yo no veo a ningún valiente, ningún camicasi, de verdad, después de ver que murió un amigo, murió una amiga, murió un familiar, murió un vecino, un compañero. Bueno, la verdad, el virus ya llegó aquí, estamos rodeados y todos nos estamos cuidando. La muestra es que todos, quiero felicitar a Costa y cubrebocas. Y qué bueno, porque esa es la forma hoy de trabajar. Esa es la forma en que vamos a trabajar hasta que encontremos todos la solución con una vacuna o con este problema. Pero de aquí a varios meses, hasta un año, vamos a estar así. Y todo depende de los científicos, químicos que logren encontrar la vacuna. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que cuidar. Si hubiera alguna pregunta, algo que quisieran agregar, porque ya concluimos. ¿Qué formato? El formato lo vamos a enseñar y lo vamos a mandar al grupo de la cooperativa para tener una idea más o menos básica. Porque este formato lo vamos a consultar con las autoridades para ver qué es lo que ellos desean. Y lo vamos a... Ahora que si le ponemos RH a los formatos... No, 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 no. A rato van a creer que yo no se... No, 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 no.